A ver, vamos a probar. No, ¿verdad? Supuestamente lo he confiscado, ya. Pues mira a ver si puede sacarlo. Ahora, la cosa es que se ha quedado ahí estancado. Bueno, luego me tocará explicarla aquí. Si no, a lo mejor una grúa se la puedo dar. Sí, sí, pediré alguna grúa porque... Una grúa especial porque se ha quedado ahí... Sí, se ha quedado especialmente estancado, la verdad. Un poquito. Esto pasó también... Joder. Esto le pasó al poli ayer, creo. Pero qué coño, tío. Escúchame, si quieres, quedamos por aquí... Miradme algún chico para comer. Que él llame al ayuntamiento para que traigan una grúa. Va, va a ser lo mejor. Recogemos... Y ya está. Sí, va, va a ser lo mejor porque... Si son 200 dólares lo pago yo, da igual. Bueno, sí, según la pelu. Pues... Pues vamos a hacer eso porque... Es que ya te digo eso. Esto sí que es la primera vez que lo veo. Pues debería decirse al ayuntamiento porque esto... Como pase siempre... Sí, sí. Claro, la cosa sería saber qué ha pasado exactamente, pero... Claro. Porque... No... Es que no... No hemos hecho nada. ¿A que ha sido por lim... ¿Habéis limpiado alguna vez algún coche? En plan... ¿Habéis visto...? Sí, claro. Ah, vale. Iba diciendo... A lo mejor es por la limpieza que de repente ha dicho... Bueno... No, no, no. No. Pues voy a hacer eso. A ver. No. 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 Esa ha descolocado una puerta. Me está jodiendo. Sí, sí, te lo juro. Mira, 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 mira. No. 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 Ahora tiene menos peso, entonces ahora no se mueve. Tampoco se mueve, ya lo probó. ¿Sabes lo que hubiese estado de puta madre? Que esta gente me hubiese explicado porque creo que tienen grúas y a lo mejor moviéndolo del lugar también funcionaba, pero claro, no me han explicado nada. Sí, grúas tenéis. La cosa es que sepas donde estamos, pero bueno, no me vamos a comer, ya está, que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, avisaré a la yunta y ya está. La puerta era bonita, las cosas como son. Bueno, así entra más aire. Así me gusta, ver lo positivo de todo. A lo mejor si estamos en el aire me caigo, me mato, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué te lo parece eso? Bueno, no, no. Vamos ya que tengo hambre. Sí, 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 sí. Yo llamo a la yunta, no os preocupéis. Venga. Venga, suerte. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 a mí destacar a mí a mí a mí ¿fue a partir de aquí? ¿puedo ser? ah, ya sé por qué puede haber sido ya sé por qué porque se me ha ido y se me ha ido Vale. ¿Qué me muero? Vale. Vale. Pero justo se me pone en verde De puta madre 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 De puta madre